¡Hostia! Voy a cantarle a la revolución La gente me va a venir a escuchar Donde el imperio no dejo el que más que la hace abierto En la ciudad de la desilusión Rodeado de una pobreza y pocad Cuatro ciudadanas adoran como un dios A este viejo, loco y un adicto Escondido en mi cueva Me asco a la ventana Miro atrás la cortina Para saber si están así Si estos dios se están matando Todos, todos, todos se están matando Para saber si todos, todos, todos se están matando Todos se están matando Voy a cantarle a la revolución A precios muy populares Un orgánico general Hablas cuando olvides Están así, si estos dios se están matando Todos, todos, todos se están matando A ver si todos, todos, todos se están matando Todos se están matando Todos, 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 todos se están matando Todos, 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 todos se están matando